Una de cada nueve personas en todo el mundo no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Es por eso que en el Día Mundial del Agua debemos aprender a preservar este líquido de varios usos diarios que la contaminan. Este es un informe de Caterine Castaño de nuestro canal Aliado de Noticias, RPTV. Estas impactantes imágenes no son sacadas de una película ni mucho menos producto de un tsunami. Es la triste realidad de la contaminación del agua en el mar de uno de los destinos más visitados del país. Desde llantas, lavadoras y hasta neveras fueron sacadas de sus aguas. Por eso en el Día Mundial del Agua es de vital importancia preservar este recurso natural, ya que varios elementos de uso diario como estos aparatos eléctricos y electrónicos son la principal fuente de contaminación del preciado líquido. Es vital que un gestor especializado como Ecosol haga el tratamiento de estos aparatos eléctricos y electrónicos. De lo contrario, al entrar en contacto con fuentes hídricas y el mar, pueden crear un impacto ambiental irreversible para la naturaleza. La falta de cultura de no reciclar adecuadamente estos equipos que ya no utilizamos es el principal veneno para el agua y para nuestro planeta. Esos componentes que tiene, plomo, cadmio, una cantidad de sustancias tóxicas que tiene, pues depende si se dispensan mal, pues van al agua. El daño es enorme a la vida humana y al medio ambiente. Obviamente esos materiales son sus elementos eléctricos y electrónicos. Ayudar a preservar el agua, pero no solo ahorrándola, también reciclando estos aparatos que tanto daño pueden causarle a este recurso vital.